Juega el fútbol en Ucrania. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Todo bien? No, te pregunto cómo está tu hijo. No, sí, ¿cómo vamos a estar, Fabio? Estamos tratando, escuchando esto todo el día de las 2 de la mañana y estamos viviendo una pesadilla junto a mi familia y bueno, tratando de estar comunicados con Claudio que a veces se corta la... no tiene internet. ¿Pudieron hablar? ¿Pudiste hablar con él? Sí, sí, estamos gracias a Dios bastante. Bastante estamos hablando. ¿Él dónde está? ¿Está en Kiev? De tomar las mejores decisiones. Él está, no, 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 él está en Alexandria, bueno, ya no está más, está hasta rumbo a Lille, que es una ciudad que está a 100 kilómetros de Polonia y la idea es un poco irse, ¿no? Irse ahí a Lille. Ah, él se está yendo de Ucrania, ya está, ido. No, Fabiano, ojalá Dios te oiga. ¿Se puede ir uno de la frontera ucraniana? ¿Se puede salir? Eso es lo que estoy trabajando en este momento, que estamos viviendo para que se vaya por Polonia. ¿Él qué te estuvo diciendo todo este tiempo? ¿Estaba preocupado, por supuesto? La verdad que no. ¿No estaba preocupado? No, no, no. ¿Él no creía que esto podía pasar? No, no creía nadie que podía pasar esto, Fabi. Allá se vive, la verdad que nosotros estuvimos con mi señora hace dos o tres meses y están en guardia permanente. Obviamente que lo que venía sucediendo en este último mes y obviamente que era algo que a nosotros de acá de Buenos Aires nos alarmaba y hablábamos y hablábamos y claro que no pasa nada, no me hablé, que le hablemos de fútbol, le hablemos cualquier cosa, pero no me hablé de guerra porque acá vamos a estar bien, me dicen los muchachos que no hay problema, presidente, dirí que me contigo, estaba enfocado en el sábado que arranca la liga ya, diría de una pretemporada de un mes en Turquía, volvió a Ucrania este lunes y nada, enfocado en, amargado en ciertos puntos porque decía, uy, por eso se suspende la liga. Claudio, ¿cuánto hace que...? A la mañana cuando empezaron los bombazos, nada, ahí se dio vuelta totalmente todo. ¿Cuánto hace que tu hijo está allá y con quién está? Él está, bueno, se casó justo casualmente, como él va a Turquía, la señora viajó ayer, que es la que me comenta del aeropuerto de Francia, de París, que me llamó a las dos de la mañana, que vio todo esto en las redes, bueno, me llama a mí a las dos de la mañana y ahí arrancó la pesadilla esta que estamos transitando. Claudio, te habla Silvia Fernández Barrio. Nadie pensó... ¿Qué tal, Silvia? Y en realidad ocurrió lo que se esperaba, es decir, los que pienso que, por ejemplo, como periodista uno sentía que esto llegaba. ¿Vos pensaste en algún momento que tu hijo puede estar en medio de una guerra, que a lo mejor se tiene que ir a un búnker, que tiene que escaparse a lo mejor de Ucrania? No, quería pensar eso, estaba pensando que ojalá que se arranque con el pie derecho, que pueda hacer el convertir un gol en el Estado, no quería pensar eso, sí, viabilidad, esto es una pesadilla. Estoy hablando con ustedes, imagínense. Ahora vos cuando viajaste y estuviste, vos estuviste en Ucrania, tu hijo estaba ahí, ¿había tensión política? Digo, te informaste, se veía en la calle, ¿era un comentario que existía en la calle? No, como recién narraba la historia de una manera perfecta, porque uno se interiorizó del tema, era hasta ahí, y esa siempre en guardia del pueblo ucraniano y todo eso, pero no, 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 te vuelvo a repetir, en esta semana que desde mi lugar de padre me empiezo a alarmar, le quería hablar a Claudio del tema, ¿y qué pasa, cómo está la ciudad? No, no me hablé más de eso, claro, no me hablé más. Dejame enfocarte en el fútbol porque no pasa nada, quedate tranquilo, él desde su lado para darme tranquilidad, pero tampoco él lo sentía que iba a pasar. Él lo sentía que iba a pasar. El pueblo ucraniano tampoco de alguna manera estaba alarmado, pero no se pensaba, no se pensaba. Es más, me llama el director deportivo a mí porque me ve cosas, y dice, claro, quédese tranquilo, no va a pasar nada, esto es así, es política, pasa que apretaron los botones y estamos en esta pesadilla. Claudio, sí, sí. Claudio, gracias, ¿eh? Lo que podemos ayudar. Claudio Espinel dijo jugar al fútbol en Ucrania, se causó hace poco, está tratando de egresar el país para irse a Polonia. Alguien dirá, ¿por qué no se fue antes? Bueno, poco es lo que cuenta Claudio, no se creía. Acaba de un dato muy interesante, la gente en Ucrania no creía que esto iba a pasar. Mirá, yo tengo una peluquera que es ucraniana y tiene su familia allá, y hace como 10 días le pregunté, le digo, Barbie, ¿qué está pasando en Ucrania? Me dice, mira, mi familia está muy tranquila, pero te voy a decir cómo va a pasar. Ucrania no va a entrar a la OTAN con su acento ucraniano. Ucraniano. Le vamos a dar dos pedazos, van a sacar dos pedazos de Ucrania. De Ucrania del Este. Pero ella no pensó nunca que iban a entrar en guerra. Y hoy en Kiev sí están muy preocupados. Y tan cerca de la OTAN.